Esta última hora, Estados Unidos de América, Patriotas, desde una perspectiva imparcial te vamos a contar que la posible retirada de las tropas estadounidenses de Corea del Sur por parte de Biden como parte de su plan de reducción de costos militares en el extranjero podría debilitar la postura de Estados Unidos, amigos, frente a China y otros actores geopolíticos importantes en la región. Los republicanos han abogado tradicionalmente por una política exterior fuerte y comprometida, como tiene que ser Patriotas, con el fin de proteger los intereses nacionales y garantizar la seguridad de todos los estadounidenses. Amigos, la retirada de estas tropas podría tener graves consecuencias para la región entre Estados Unidos y Corea del Sur, ya que han tenido una alianza estratégica importante desde el conflicto de Corea. Además, recordemos, Patriotas, que esta decisión podría estar influenciada por la presión de grupos anticonflicto y de la cultura pop subcoreana en Estados Unidos, lo que algunos republicanos lógicamente ven como una influencia negativa en la política exterior estadounidense. Mis Patriotas, muchas gracias por su atención, por estar con nosotros aquí informándose de noticias de Estados Unidos y del mundo entero. Déjame un comentario, dime qué opinas al respecto y recuerda, los leemos todos. Muchas gracias a todos ustedes y que pasen una feliz y bendecida noche. Chao, chao.